Pues a todos mis amigos la verdad deciros que os quiero mucho, ya lo sabéis, que es un placer para mí poder estar aquí presente con vosotros siempre, también ya sabéis que recibo siempre vuestras muestras de cariño y por eso pues os regalo este disco, como todos los demás, siempre son para todos ustedes, gracias por el apoyo, gracias por seguirme, gracias por esas palabras tan lindas que siempre me dejan y ya saben, se les quiere con todo el corazón.